Claudia López fracasó en seguridad. Columna de Luis Fernando Cruz. Claudia López es la directa responsable por la crisis de inseguridad que se vive en Bogotá. Desfinanció al sector, ratenó la relación con la policía y no tuvo carácter para enfrentar a los delincuentes. La ciudad está presa del miedo y es hora que la Administración López les dé la cara a los ciudadanos. Desde que el distrito presentó su plan de desarrollo en 2020 se sabía que la situación de seguridad iba a ser desastrosa. De los 109,2 billones que se aprobaron para este cuatrino, Claudia solamente destinó 1,8 billones para seguridad. Sí, menos del 1,7%. En contraste, para cultura y recreación se asignaron 2,2 billones. En una ciudad de 8 millones de habitantes y más de 100.000 vultos al año, López prefirió gastar en payasos y rondas infantiles en vez de proteger la vida de los bogotanos. Una dinámica que se repitió año tras año en cada presupuesto, a tal punto que para el 2023 el rubro de seguridad fue de 554.733 millones, mientras que a cultura y recreación se le asignaron 1,2 billones. Sí, más del doble. Una decisión completamente inexplicable que denota el desinterés de esta Administración por tener una ciudad segura. Por eso, cuando presencia un robo en Transmilenio o un hurto en moto recuerde muy bien que a Claudia López no le importó en lo más mínimo mejorar la seguridad de la ciudad. Y de nada sirve que ahora pelee con el presidente para que aumenten el pie de fuerza de Bogotá. Con una asignación tan miserable de recursos, la fuerza pública no tiene cómo trabajar ni dar resultados en lucha contra la criminalidad. Por si esto no fuera poco, la alcaldesa que prometió ser la jefe de la policía propuso, en reiteradas ocasiones, desmontar al ESMAD y eliminar fuero penal militar para los policías. Dos propuestas que cayeron como un baldado de agua fría para los uniformados que nunca tuvieron respaldo político por parte de la Burgomaestre. La relación entre el distrito y la policía se fracturó y los resultados hablan por sí solos. En el primer semestre de este año se registraron 73.563 hurtos a personas, lo cual representa el incremento de 16.169 casos frente al mismo periodo del año pasado, algo nunca antes visto en la ciudad. De hecho, en el primer semestre de 2019, último año de la gestión peñalosa, se reportaron 58.888 hurtos, lo que indica que en estos cuatro años no solamente no mejoró la situación de seguridad de la ciudad, sino que empeoró estrepitosamente. Nada se ha ganado y mucho se ha perdido. La alcaldesa se dedicó a lavarse las manos y a bailar sus responsabilidades. En el principal problema de la ciudad, la gente vive el miedo en las calles y el distrito. En vez de combatir la criminalidad, preferir ocho billones en payasos y rondas infantiles.